Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo este video donde ahora les voy a enseñar a continuación como es el nuevo calendario oficial para la temporada 1019 de la Fórmula 1 porque como sabemos la Fórmula 1 ya tiene lugares y horas para los 21 grandes premios que van a conformar la próxima temporada de 2019 y bueno ahora les voy a mencionar el calendario Bueno, el 17 de marzo Australia en Melbourne en el circuito callejero de Albert Park el 31 de marzo Bahrein en el circuito de Zakir el 14 de abril en China, Shanghai el 28 de abril Azerbaiyán en Baku 12 de mayo España en Montmeló, circuito de Cataluña el 26 de mayo el Gran Premio de Mónaco el 19 de junio el Gran Premio de Canadá en Montreal el 23 de junio Francia en Paul Ricard el 30 de junio Austria en el Red Bull Ring el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone el 14 de julio el 28 de julio Alemania en Hockenheim el 4 de agosto en Hungría, Ungaro Ring el 1 de septiembre en Bélgica en Spa-Francorchamps el 8 de septiembre en Italia en Monza el 22 de septiembre Singapur Marina Bay el 29 de septiembre Rusia en Sochi el 13 de octubre Japón, Suzuka el 27 de octubre México en el circuito hermano Rodríguez el 3 de noviembre Estados Unidos en el circuito de las Américas Austin, Texas el 17 de noviembre en Brasil Interlagos y el 1 de diciembre el 1 de diciembre Abu Dhabi en Yasmarina y bueno y además quería contarles que será la primera vez que la Fórmula 1 el próximo año termine en el último mes de dicho año en Abu Dhabi como yo ya lo acabo de mencionar en Yasmarina y bueno y también ahora Estados Unidos vendrá después del Gran Premio de México y bueno con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias!